En las últimas semanas, los reportes de estos objetos se han incrementado de manera notable. Claramente son formaciones que a veces cuesta entender cuando las fuentes oficiales te dicen que son realizadas por ellas mismas, según lo que está pasando ahí arriba. Pero, ¿esto que estás viendo es una formación natural? ¿Qué es lo que se esconde detrás de las nubes? ¿Qué es lo que se esconde detrás de los objetos oficiales creerlos? Pero claro, cada uno tenemos nuestra opinión, siempre y cuando nos respetemos, es respetable. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Pues vamos a hablar de esto en la segunda parte, pero en la primera parte, ahora a continuación, vamos a dar una pincelada de saber qué es lo que está ocurriendo. Porque la fuerza espacial de los Estados Unidos está en tensión, no en alarma, pero en tensión. Cuando el general Charles Saltman subió al escenario para pronunciar su discurso de apertura en el simposio espacial de Colorado Spring, su mensaje fue muy simple. Estados Unidos se encuentra en una nueva era de actividad espacial. Saltman, el segundo jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, dijo en una entrevista con la CNBC, después del discurso lo siguiente. Las amenazas que enfrentamos a nuestras capacidades en órbita, por parte de nuestros competidores estratégicos, han aumentado sustancialmente. La congestión que estamos viviendo en el espacio, con el seguimiento de objetos y la cantidad de carga útiles de satélites, y solo en los lanzamientos en sí, han crecido a un ritmo exponencial. Claramente viene a decir que la actividad de ovnis está incrementando una barbaridad con respecto a las décadas anteriores, y ahora están más que en alerta sin conocer la procedencia de estos visitantes. Sin embargo, para suavizar la cosa de los extraterrestres, dejó caer que las técnicas basadas en el espacio de adversarios como Rusia y China, van desde bloquear las comunicaciones de la constelación de GPS a láseres y deslumbrantes, que interfieren con las cámaras en órbita para evitar que se puedan ver imágenes de misiles antisatélites, como el que probó recientemente, hace tan solo dos años, Rusia. Sin embargo, Sadman dijo que estamos viendo satélites, que en realidad pueden tomar otro satélite, tomarlo y sacarlo de su órbita operativa. Todas estas son capacidades que están demostrando que, en órbita, hoy en día, está sucediendo algo importante y a un ritmo alarmante que es desconcertante. Sadman busca aumentar aún más las capacidades satélites, y que sean más recientes, y adquirir más servicios de lanzamiento, aprovechando la avalancha de objetos voladores no identificados, llamados ovnis o UAPES. Claramente el discurso iba dirigido para estos objetos no identificados, los UAPES, objetos de otros mundos, no humanos, solo que para suavizar la situación, se dirigió directamente a Rusia y China, y ya sabéis por qué, porque ahora mismo hay tensión entre ellos. Ya dijimos hace un tiempo que, realmente, algo se está cociendo en el espacio, ya sea por cosas terrenales, por diferentes países, como por algo que también está llegando. Pero antes de llegar esto, algo está soltando, desde la distancia que está llegando a nuestro planeta, y se está incrementando de una forma tan increíble, que la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, ya está pensando en reforzar el espacio, e incluso, al detectarlos con algunos satélites, derribarlos antes de entrar en nuestra atmósfera. Todo esto, nos lleva a la memoria, el mes de febrero, cuando se derribaron estos objetos, y todo esto, se ha ido incrementando, que el mes de febrero, parece ser que ha servido para que la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, comience a dar la voz de alarma, Pero, sin mucha alarma, ellos saben cómo hacerlo, solamente aquellos que leemos entre líneas, sabemos lo que está sucediendo. Ahora bien, en Michigan, ha pasado algo extraño, nos vamos directamente con estos objetos desconocidos, entre las nubes. Algunas personas creen que los ovnis, usan las nubes, como camuflaje o escudo, para evitarse detectados, por el radar a los ojos humanos. Otros piensan, sin embargo, que estos objetos, o la gran mayoría de ellos, un gran porcentaje, de estos ovnis, o UAPs, son entidades vivientes, entidades biológicas, que habitan en nuestra atmósfera, e incluso pueden cambiar, porque son cambiables, de forma y de apariencia. ¿Qué pasó en Michigan? Vamos a verlo a continuación. Según el usuario que lo publicó en Reddit, la fotografía fue tomada por su hijo, quien accidentalmente, vio la nube inusual, mientras estaba al lado del asiento del pasajero, de un automóvil. El edificio de la fotografía, según él, es una escuela secundaria, aparentemente, en la que estudia su hijo. El hombre afirmó, que en la fotografía, todo se ve exactamente como era en la realidad. Aquí no hubo ninguna manipulación de Photoshop, ya que según sus palabras, ni él mismo, sabe cómo funcionan estos programas. Sin embargo, se le realizó un estudio por expertos en Photoshop sobre esta imagen, dando la conclusión, que no hubo manipulación. Esto me recuerda esta teoría sobre los extraterrestres, y nuestros propios gobiernos, que utilizan un medio de tecnología en la nube, para ocultar sus propias tecnologías, o incluso, los ovnis. Algo sobre manipular el clima, también puede ser. Lo que sí se sabe es que está bien documentado, que estamos siendo visitados por extraterrestres. Entonces, naturalmente, no llamaríamos locos a las personas que podrían pensar, que hay algo desconocido, y escondido, dentro de esa nube. Y no hay mejor manera, de esconderse en nuestros cielos, cuando está nublado, o hay tormentas. La idea de que estos objetos no identificados, estos ovnis, que posiblemente no sean de nuestro mundo, se escondan entre las nubes, no es nada nuevo. Ha sido un tema muy recurrente, a lo largo de la historia, y sobre todo, en informes de avistamientos ovnis, a lo largo de los años. Vamos a ver, un objeto, enorme, que ha sido visto, entre las nubes, en la noche, pero, ¿cómo fue en la noche? Si no se puede ver bien, pues porque había una tormenta, y ahí se pudo ver, presta atención. La noche del martes 4 de abril, habitantes de la ciudad de Austin, en Texas, reportaron alrededor de las 8 de la noche, el desarrollo de una tormenta eléctrica, la cual, de acuerdo con la información, comenzó de manera repentina. Minutos antes de este fenómeno, en los vídeos, se podría observar, que las condiciones climatológicas, eran idóneas. Repentinamente, en el cielo, comenzó a manifestarse, la sorpresiva tormenta, que llamó la atención, de los residentes, de diversas localidades. Quienes, ante la inusual tormenta, tomaron vídeos, de los grandes rayos, que ocupaba, una enorme porción del cielo. Más tarde, los testigos, de este evento, al revisar sus imágenes, detectaron, que entre las nubes, se ocultaba, un enorme objeto, de grandes proporciones. Observemos bien y con atención, lo que aparece, cuando el rayo, impacta en toda la tormenta. Repentinamente, en la zona baja, es posible apreciar, una serie de misteriosas luces. Para un análisis más detallado, vamos a congelar la imagen, un cuadro del vídeo, porque, en primera instancia, se aprecia que, oculta entre las nubes, se encontraba una enorme estructura, en forma de disco, como siempre con un clásico domo, pronunciado en la parte superior. Si apreciamos bien, los extremos, son simétricos, y presentan puntas caídas. Y el aspecto, más sobresaliente de, esta grabación, como estamos señalando, es que fue posible detectar, que en la base del objeto, se presentaron, una serie de luces, las cuales, son parte de la gran estructura. ¿Qué piensas, realmente, que es esta estructura? ¿Es simplemente, un fenómeno, meteorológico? ¿Son las mismas nubes, o algo se esconde entre ellas? ¿Qué piensas, o algo se esconde entre ellas? ¿Qué piensas, realmente, que es esta estructura? ¿Qué piensas, realmente, que es la locura?